Me decepciono cuando estoy cantando, para que sepa lo que te estoy diciendo, que va a prestar una larga vida. ¿Cuál de los gordos? Cualquiera que sea tu decisión. ¡En serio! Quiero decirle a la gente, ven, ven, ven. Quiero decirle a la gente que voy a promover a este gordo, o sea, a mi compa. ¿Cómo te llamo? Omar. ¿Cómo? Omar Rodríguez. El gordo, el gordo, el gordo. Para que entra al programa, ¿eh? Si tiene que caminar alguno de los que se van allá en la otra televisora, no hay bronca. A ver a Cruz y en Marzo. El precio, el precio, es la fama.